Sí, güey. Nooo... ¿Qué? Yo te quiero hacer una pregunta sobre eso. Cuando te baja el stream son como puntos negativos para... Sí, te quita visión, te quita... Aquí estamos, hasta luego. Este... Aquí te mueve uno. Se ve los dos. Los dos, ¿qué eres? Soy una damita. Oscil, aniquilado. Otra vez. Tienes otra oportunidad, no la desperdicies. ¿Qué pasó? ¿Por qué me haces esto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Están disparando. ¿Somos transparentes? Pinche tío Face. Se pasó. ¡Basta! ¡Bando! Nooo... ¡Nada más! ¡Ah! ¡No fui yo! ¡Ah! ¡Dilín! ¡Otra vez! ¡Ja, ja, ja! ¿Te saliste? Sí, güey. Tú sola. Esa señora, mano larga. Marcado. ¡Hola! ¿Qué pasó? Es que me bajó el directo por la alerta de colaborador. No manches, iba también. Me lo penalizó. Joder, su madre. Fallando el led, señor. No, no fue el... Me... Por la alerta me marcó copy. No, ya di la verdad señora. Bajaron el stream por hacker. Me bajaron el stream por cronos. ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! Bueno, fuera. ¡Bueno, fuera! ¡Tilín! Nooo... ¿Dónde está? Ah... ¡Unate, Tilín! ¿Por qué? ¿Sabes que siempre la acabo? ¡Ah! Abre tu lobby otra vez porque me parece sin acceso. Pues, según yo, está pública. A ver, está pública la puse. Ya me salgo. Y vuelvo a entrar. ¡Ah! Fui yo. ¡Oh, Hugo! ¡Gracias por venir, Gael! ¡Gracias! ¡No te pases! Porque también tú le pones una canción de 10 minutos. ¡Ah! ¡Ya! ¡Le voy a quitar eso! Es que... Dije, bueno, solo así voy a saber. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? No, 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 no. No, 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 no. ¿En proceso de adquirir? No. ¿Adquirir el fallido? No, no mames, no. ¿Cómo que comprar? No, yo no quiero... ¡No! Así me pasó la vez pasada. Se buggeó el juego y sin querer queriendo compré el Vanguard. No, no mames. Me cagué pa' dentro, güey. Te lo juro. Ya. A ver. Ya estoy bien, pero, po. ¿Ya? ¿Ya estás acá? Sí. Estoy en tu lobby. A... A besar... Este... Ahora sí, ahora sí. No, chan. Le voy a quitar esa alerta. Le voy a quitar esa alerta. Canción de 10 minutos. Me pasé de... Me chupas. ¿Para qué te digo? Que no. Sí, sí, sí fui yo. Sí, sí fui yo la mera. Me pasé de... Me chupas. Te pasas de... Te pasas delante, señora. Ni siquiera tienes que defenderse. ¿Eh? ¿Eh? Ni siquiera tienes que defenderse. Te pasas de me chupas, dices. Sí, me paso de me chupas. Bueno, mamá. O sea... Al que... Al que va a ser el papá de mi sobrino, de que me preguntaste. Ajá. Ah, sí. Así le decía, te pasas de te sientes. Ja, 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 ja. Pásale, carral, ya sabes. Sí, mamá. Salud, Mar, gracias por tu like, bienvenido. Rojo, gracias por el like. ¿Cómo estás, amigo? ¿Se te cayó el changarro o qué? No, güey, es que como Este Se hizo, Balú se hizo colaborador Este Me tiró el directo la alerta Y dice, dice yo Que es porque tengo una canción de 10 minutos No, güey, tú también pendeja, güey Se me acabaron los trofeos Más bien, el espacio para ponerlos Por cada pendejada que cometa, güey Ay, ya, la voy a quitar Bueno, al rato voy a investigar Porque yo no me acuerdo cómo se la puse Gracias por andar por acá otra vez No, estoy bien güey, estoy bien güey La miran antes que estoy bien güey, eso fue lo que pasó No Todo iba tan bien No me sale la voz de ardilla, amigos Pero me sale la voz de Bob Esponja Bueno, la risa Sin querer, ¿qué rima o por qué? Confirmo, confirmo, confirmo Este Ya me voy a pasar seguido Está chido tu rollo Ah, gracias No, Manta, pues además Este Además, eres del barrio Agüevo Sí, mucha niña fresa, ¿no? Ya Mucha niña fresa en el stream Mucha chichistreamer Mucha niña vanidosa Mucha Barbie Ya hace falta Este Una chilangañera No sé Pero yo nunca Encontr Pero nunca encontrará partida ¿Por qué? Ah, que la chingamos Tienes toda la razón Muy buena observación, Gonzalo Qué excelente servicio Sí, sí, sí No Ay Muy bien, me ensancha Hola, buenas tardes ¿Cómo estás, Luis Ángel? Se cree que es de barrio Pero no es Ay, me Te invito Cordialmente Humildemente A mi barrio Si te quedas En la calle Una hora o dos Y no te pasa nada Puedes decir que mi barrio No es pesado Pero si no Te caes Caes al hocico Simón, tú eres como nosotros Viajas en metro En combi Y pasas por el cagadero De pandilán No Que te Una vez Me agarró una pálida En el En el transborde De la De la morada A la A la A la rosa ¿Ves qué? Sube la escalera Así No sé Eso nada Es un chingo de gente Güey No, no Me agarró una pálida Me estaba cargándola A las En la En la mañana ¿Qué has visto? Me quería morir No, no, no No, no No, no Somos Después de eso Somos Guerreros Amigo Viajas en combi En combi Desde que nací Nada más yo creo que no nací en combi Porque mi mamá Sigo voy a llegar al hospital Sin que si no Si hubiera Vigilen el micro No, no Les señores Soy humilde de Cora Yo Chat por ahí Regálense las compartidas No sean malitos Apoyen con su reacción Eduardo Méndez Gracias por tu like Yanlui Gracias por tu like Bienvenido Si me falta alguno Dígame Oye No, no A mí no me Dejes así Sigo enojada Porque se me engañó En directo Y me quita más No, no No Punto de destino aquí Resurgimiento Atención Todo se derrumba Todo se derrumba Vivan y sus compañeros Abadinos volverán Cualquier acción Quienes haga ganar Los caras Los caras Los caras Los caras Los caras Espérate Me puse un bolito Y le pape Y le pape Para limpiarme la segurada Que me dejo Porque Ay Aquí hay un poco de efectivo Algo bello Pero el tucán no Porque el tucán rosa Entre el tucán rosa El tucán rosa Ya El flamingo La de No la de elefantito Todavía De elefantito Pero yo quería De flamingo rosa Como el de El de ¿Y dónde están las rubias? Un disfraz Tipo así De plumas Amigo Joe Amigo Eddie Armamento aliado Al agua Al agua Le voy a subir A los diávolos Para empezar A los diávolos Para empezar A los diávolos Punto de destino Aquí Síguenle Síguenle Yo nomás Decía Que era para Lucharme En home ¿Vienes de chaca? ¿Vienes de chaca? El outfit Nosotros no decimos El outfit Nosotros no decimos Nosotros no decimos Te trajiste los chetos Y no me trajiste Maldita ¿Eh? Maldita Estaban acá Pues para todos Que buena recibición Imagínate Entrarle Esto en una sprina Y de repente Chinga Toma Ay cabrón Ah Pérate Voy llegando Qué tan agresiva Los chetos que le gustan Ay babosa Ay babosa Impresión La diabetes El azúcar Bimbo Pichero ¿Qué pasa Eric? ¿Ya te olviste? ¿Vale? No Me dice que tu grupo está privado ¿Ah? ¿Cómo va a estar privado? Si está público No me invientas Ahí me dice que está pública Este Privada No me dejo En serio Y tampoco me deje invitarte A ver A ver ¿Qué hubo amigo Víctor? Hey Muchas gracias por el like Este Gaming Ya me dejo ¿Cómo se llama? Fatter God Fatter God Hola Hace rato también veniste Gracias por volver 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 ¿No estás? ¿No estás tu amigo John? Para que luego no me vaya a decir Nada No creo Dejenme por mi chesquito ¿Va? Aprende Amigos Mientras por favor Compartir Dejar su like A su follow Por favor Voy por un poquito de Agua Refresca ¿Y sabes qué? Que llámese ¿Qué es la verdad? ¿Eso? ¿Sabes qué es el agua bendita we? Sí, sí Alcohol Son práctica de fútbol A huevo we Pero Lulú no lo quiere Porque sabe No quiere No quiere Sí, vole Sí, vole Yo estoy haciendo Una clase Wey Pero De 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 joder De la ¿Cómo se llamaba? Del automata Wey Pero estilo Subfusil No, wey Ya que voy a tener la culata, güey Lo que no tiene sin culata, ¿o sí? Sí, güey Ah, bueno, entonces otra vez Bueno, supericos, ¿bonda? Ay, no mames, me duele mi pinche dedo, güey Me dormí bien mal, güey Y me enterré la uña, güey Me enterré la uña ¿Cómo te dormiste? ¿Cómo te dormiste que me cortaste la uña, güey? Es que, güey, estaba mi mano, güey Así ha de estar Como uñas de la ñurca Dejé mi dedo todas las noches así, güey Y yo me perforé ¿Vas a jugar, amigo, yo? ¿Qué se queda? ¿Qué perforaste? Que no, que le cae jugurta, que me lo pite Ah, caray Ah, caray No, 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 no me diga nada No se fue su chico, güey Aguanten, güey Aguanten Aguanten los carnales, güey Es que mi hermana tiene mucho esa palabra de pícatelo Y ya me la pegó Yo también con la tóxica, güey Desde acá, clarito, güey La tóxica, güey No, creo que la tóxica Cada vez que le hablo, me llaman Digo, hey ¿Qué se mami? Yo sí, que te lo piques ¿Qué te lo piques? Pícatelo Sí, otro día Sí, pícatelo, güey En vez de decirme, este Vete al cuerno No, no No, ma, me dice, pícatelo Es como su máxima grosería de mi hermana Mi hermana la mayor No es grosera Entonces cuando te dice, pícatelo Depende del contexto, es lo que te quiere decir Ok, ¿dónde vamos, señora? A la casa de... Esta es una gran mierda No, ya no es aquí Ya, ya no es Nosotros como buena gente ¿Ya compartieron, amigos? Son malitos Ya, ya compartimos Te vale Pícatelo Amigo bimbo, pícatelo En serio, mira que te lo piques ¡Ah! ¡Hasta la casa! Ya no, regalo, porque luego Te aguantas las risas, eh ¡Cazar o ser cazado! No hace falta, pero tampoco ¡No! ¡Blu! ¡My friend don't! Estoy baneado de compartir ¡Me lo he hecho! Bueno, de estrellas no me la... ¡Ríjate! ¡Miren! Hay que subir flacas, eh ¡Penentas estrellas y no! ¡Hay gente en contra! ¡Está con mi chiquita! ¡Soy mi chiquita! ¡No mames! ¡Que puedes hacer eso! ¡Petivo! ¡Buena, güey! ¡Buena, buena! ¡Uno, dos, duro! ¡No mames! ¡No sabía que cuando traes Pistonita y vas subiendo La escalera Puedes disparar! ¡No mames! ¡No sabía que me podía disparar! ¡Vamos a la primera línea! ¡Ven por ellos! ¿Cómo no sabía, pues? ¿Qué se puede? Sí, pues sí Ya vi que sí se puede Ya vi que sí se puede ¿Dónde, qué va? Tirador aislado ¿Y de las dos? No me roto ¿Dónde? Ahí ya, ahí ya Ah, ahí ya Ah, ahí ya Ahí ya Me craqueó todo UAB, enemigo activo Arriba, acá, en techo Acá está grande ¿Estás listo? Escuchador Ok, 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 ok Vamos a matar enemigos detectados en el área No empezamos terreno Adelante Abatido Abatido ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene! ¡Lulu! ¡Ahí está detectado! ¡Lulu! ¡Contacto! ¡Miembro de un megafondres desplegado! Tenía otro ¿Eran dos? ¿Eran dos? ¿Era ese? No, eran dos ¿Mate? ¿Mate a ti? ¡Ahí está, 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 está! ¡Mate a ti! ¡Mate a ti! ¡Mate a ti! Hay en otro Tras de mí, atrás de mí, atrás de mí ¿Acá, este lado? Esto es de fijeras, lo ponete Mateo, ese lado ¡Hostia! ¡Ahí no, la verdad! Vigila de fijero ¿El carro? ¿El carro? ¿En la tienda, en la tienda, en la tienda? ¿En la tienda? ¿Arriba de la tienda hay gente? ¡Defí-me! Y dejaron Yo no sabía No mames Se cortó el stream y llegué No hay de word ¿Está arriba? ¿Está arriba? Está arriba en la casa No mames No había No hay de mierda No hay de mierda No hay de mierda No hay de mierda Ya se la mató ¿Vamos a ir hacia arriba? ¿Hay uno ahí dentro de la casa? ¿Están disparando? Acá hay... Acá hay, este... El sintagio es disponible Hay uno cerca de las capas Les voy a dar Tengo unos pegados Me dio, me dio, me dio, me dio ¡Ale van al 35! ¡Ale van al 35! ¡Ale van al 35! ¡Bien! 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 ¡Ale van a jugar! ¡Bien! Gracias, gracias por compartir Yo no sabía, se cortó Ya ha caído la entrega Hola Brian, ¿cómo estás? Manqueando Gracias por el like Gracias por compartir, chicos Muchas gracias Sí, me tiró el steam por la Por mi alerta que tengo ¿De dónde? De la cara ¡Miembro del pérozón redesplegado! ¡Cómo se me tiene! ¿Cuánto me prometas? Ay, se trabó esta madre Tenemos gente, tenemos gente Está adelante, Víctor ¡Sorte de ahí! No puedo, se me acaració Se me acaració el juego Se me acaració el juego, total La verdad es que quise agarrar la gente, pero está dando meses a mi escaracheo ¡Sanala fuera! ¡Soldado enemigo cerca! ¡Me va, Víctor! ¿Te trabas o qué? ¡Todo depende de ti, hasta que los demás se redesplieguen! ¡Sí! ¡Qué maldita! ¡Qué juego! ¡Aguanta las cinco segundos! ¡Estás aproximándose! ¡Estás estando en nuevas zonas de... ¿Te ves aquí? ¡A la cochinera! ¡Lo rompí, pero llegó uno de arriba, me llegó otro de arriba! ¿Qué pasó de esto? Ah, te salvo, ¿verdad? Si me crees que era el juego, ¿verdad? Hay uno arriba de... ¡Ya va, mira, ya va, mira! No me volví a invitar ¡Me dieron! ¿Te invito ahorita? ¡Bryan! ¿Cómo... ¿Cómo va a ser? ¡No! ¡No me dieron culpa! ¡Claro! Fue mi culpa, Brian, porque... Digo, este... ¡Balú! Le hablo a Balú Le di culpa que... El automata... ...me tirara el... ...porque... ...le puse una canción y no la adelanté O sea, también me... ...me pasé de lanza ¡Me pasé de lanza, mi mame! Este... Yo también recién llegando al trabajo ¿Cómo te fue, Luis? Espero que hayas tenido una excelente día Ah, no, 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 no ¿Te volví a ir contigo? Sí, aquí es Ahí viene el gas M... ¿Cómo se hace? No... ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Puerto? ¿Puerto? No... ¿Puerto? ¿Puerto? Siento como si me hubieran puesto Aparato de chivo Guabe enemigo activo No la asustes wey Quiero que no hay puta gente Aquí hay un poco de efectivo ¿Va a estar así? Ah pues estamos atajados Punto de encuentro establecido Quiero decir tenemos chance de revivir a testigo No hay segundas oportunidades Somos dos contra tres eh Recuérdate Si hay que pasar con cuidado aquí Porque entre los que matamos a dos Ahora solo quedan diez Por la victoria Y con armas del piso Veas ¿Y cómo va a pasar a hacer? Y el diosito que se había robado un montón de barbas ¿Qué pasará? ¿Qué le estáis? ¿Qué le estáis? ¿Qué le estáis? Ojalá regrese ¡Ay babosa! ¿Qué te dices? Me espantaste Pensé que te había salido del grupo No No Estai en el grupo de dos Pero me había botado ahí Sí No es que Ok Como que yo no te esperaba a la zona segura voy a comprarlo dos de tres partidas y me desconecto vale a ver brian eres el teniente acá no sé qué si eres ese qué chimba se sienten a ver tiling a ver teniente a ver si te puedes unir ya te pudiste unir ya 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 me pude unir no sé quién vayas a invitar a por qué te sacó me sacaste el inicio del xbox quien sabe así hace un rato me hizo no me aparezco como estipete y bien steven estrange steven estrange ojalá ojalá yo quiero un cheto ay señora ay señora polímero palú ah mira palú me mandó me mandó que buena gusta señora un cheto de qué clase de cheto estamos hablando porque yo estoy hablando de comida y lo vayan a salir con otra cosa por el sentido de la palabra ¿verdad? es que ya con ustedes no se sabe tilingia no sé si se puede hablar serio con ustedes fíjate que aquí al cheto también le decimos al porrito al perro al perro es un cheto berro renacimiento ¿qué quieren jugar? a ver este espera que todavía no me meto a cámara por favor ah sí te sacó a ver espero pero vamos al audio del juego porque si no Valo no nos va a escuchar eh no es de SWOT no sé aquí está no me apareces no yo soy de PC es de PC es de PC no puede ya lo escucho hola 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 ¿de dónde eres Valo? de Cozmel yo quiero conocer donde tú vives se me hace que es un lugar muy bonito Cozmel ah R o renacimiento ¿me quieren jugar? ¿por qué ustedes Lolo? ¿por qué ustedes quieren jugar? vamos a ver en renacimiento y luego nos tenemos un VR ¿vale? bueno en lo que va bueno sí déjenme ir a tirar el medio Pedro yo lo diría a veces yo lo diría a veces el trailer porque me he sido baneada en mi principal que te banearon amigo me he deseado banear ok o sea detectaron hack pero revisaron tu cuenta bueno los reportes que tengo yo creo ¿quién sabe qué tipo de lobby tengas? eres hacker eres hacker siempre me dicen ¿quién sabe qué tipo de lobby tengas? no me apareces dice Brian con las normales no sé ¿por qué? a ver reinicio yo llevo 3 años jugando desde Black Hawk 2 ¿y de todos ¿cuál tienes que jugar? me gusta mucho más Black Hawk 2 porque es más realista porque en Black Hawk 3 te las pasas brincando como si tuvieras ¿y si te avientas la...? nooo ¿y si te avientas el modo historia ¿o loco? nada más juegas así no solo juego multipulgador multipulgador no pues va a ser ah tu mundo está bien chido Balu ah no acaba de salir ¡ah no manches! en la tienda acaba de salir sí ah ah ya vi es que como yo soy pobre no me meto a la tienda para no ilusionarme con cosas que no puedo comprar jajajajaja visite pero si acaba de salir está chido es la... bueno a mí me gusto es la que tengo pobre y de familia destek de Padre dorado plain no sé por qué saliera ahhh perro tercero que bonita Ay, ya no me acuerdo Cuál era la Toxi, pero no me la deja Poner La va a sacar Ay, no sé, mamón Estaba trabado otra vez Mi ID Este, Brian, agrégame, mira, está aquí arriba Balón me agregó ahorita Y lo invité a jugar Si, que te agreguen, que te agreguen Agregame, por favor Soy dislexica, si, la miope ¿Y no me quieres hacer el paro? Yo lo paré Hola, gracias por tu like La listura larga ¿Esa es la que traes la A? ¿Esa o es la carabina? ¿Esa es la carabina, güey? ¿Qué tal? Moda suspensiva Esa ya la había copiado de otro, güey De otro extremo ¿Quién? ¿Cuál? Otra es con bayoneta, esa madre baja de uno Sí, güey, por eso Cuando llega, pum, adiós, güey El mon con la bayoneta baja de uno Yo creo que la he ocupado de acá, güey Es la primera vez que la ocupo, güey ¿Lulu, si te marca PEN o no? ¿A mí? Sí, de cuarenta y uno Ah, le digo a Lulu Ah, bueno, pregunta Porque luego Luego está cargando Y luego no marca el PEN ¿Quién anda? Por acá Alal Gracias por andar por acá Ahí sí pueden aventarlas Compartida, chat Se los agradecería Déjenme Quito la cámara A ver si me da la batiseñera otra vez A ver si me da la batiseñera otra vez Voy a comprar ¿Qué hubo? Buenas tardes ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Ay, no manches Si me penalizó mi video Qué hijos de su madre Sesenta y un reacciones Ah, tan bonito que se veía Ah Me tiró mi video Y me pone Ya renunció Que UMG Ya renunció A la reclamación En el video Y me hicieron bajar mi stream Andabas más recién solo Yo sé Revisemos equipamiento y armas Vamos a poniéndola Vamos a echarla No daba toda Está ahí Pero va Vamos a poner A la reclamación No me había dado cuenta de eso 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 Me pusieron este El tiempo de preparación terminó Hora de la batalla Tire Y ya viste Este El lado Futurista De la nueva temporada El rey Láser Sí, güey Se miraba que está bien rota Se me hace una mamada Está perra Yo lo veo como un fraco De nuevo es una de Vanguard ¿Por qué se hizo un láser en Vanguard? Resurgimiento No entiendo Se supone que es de otra época No sé por qué Lo que llevan ahí ¿Dónde caemos? ¿A la casa de los ocho euros? ¿A la casa de los ocho euros? ¿A la casa de los ocho euros? Ah, no, no ¿Qué es lo que encuentro que está metido? ¿De qué decirle? Es que tú no sabías Amigo, ¿Balú? ¿Tienes algo ya? Sí ¿Balú? ¿El de la película? ¿Buscarlo, rescatarlo? ¿Ese Balú? ¿Eso? ¿Me acuento allí? ¿Me acuento? ¿Te dicen Balú? ¿En la calle? ¿Me acuento iniciado? ¿Hay que cumplir? ¿Me acuento? ¿Me acuento en dos? ¿Me acuento en dos? ¿No hay armas? Se cajeron a otro ¿Le tapas de frente? Entraron los dos Ah, yo pensé que era uno Yo pensé que era uno Se compraba almas y lo que tardó se tardó Ay, maña Busca lo más de tanto Cuanto mejor esta vez Miembro del pelotón de despedado Madre naturaleza del lugar Fíjate que sí es cierto La madre no se me ha estado Pero un día estaba cayendo por una pipa Y me encontré una manzana y una Qué madre Todos los cuatro ahí, ten cuidado No seamos la presa Enemigo entrando en el área Ataque de racismo Buena, Luz Dijo atrás ¿Qué? Uno de tus aliados volvió al juez Espíritu ¿Ya tienes una carárea, Luz? Luz 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 Abro Voy, Blue Demon La, me quedan nuestras cadáveres de las masadas ¡Ay! ¡Ay, Mickey! ¡Collo! Yo traigo plagas Yo traigo balas Hecho muerto ¡Ah, bicha! Para que nunca fueran Contrador incumplido Vale, no te escuches. Ya estamos a salvo. Me ha logrado. Sí, sí, pero me concentro siempre que puedo. Siempre que puedo me la pan. Siempre que puedo me la pan. ¿Me escuchan ahí? Ok. Ay, no me gustas, mamón, güey. Un enemigo activo. Eso va a toquear. ¡Una mano, una mano! Estamos viendo los pezones. Una más, una más, una más. Miembros del pelo son redesplegados. ¡Vamos! ¡De vuelta al trabajo! Ya, ahora que todos acá, Eric. No, no, no vayan, Lulú, no vayan. Todos están ahí, ¿eh? ¡Tómelo! ¡Tómelo! Eric, tiene una por acá, ¿eh? ¡Tengo uno! Ya lo mató, Lulú. No, no. Está detrás de mí, ¿eh? Ok, ok. ¡Gaz aproximándose! ¿Quién les va a ir a su lado de la escalera? ¿Tengo placas? ¿Una la escalera? No, no, no. ¡Bien! ¡Analisis de ocupación! ¡Es mejor estar cuerpo a tierra durante el escalera! ¿Tienes gente a mano? Eh... ¿Ya no? Ah, ya despejó. Pechetera, pechetera. No, ya me llegó. Los habrán sus ordenadas. El enemigo los tiene en el radar. La tienen, la tienen. ¡Acentos! Enemigo entrando en el área. Objetivos detectados por escaneo. ¡Casémoslos! Ataque aéreo de precisión. ¡Cuidado! Nooooo ¿De qué lado? ¿Ese? 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 Sí, ¿qué pasa? ¡Ese! 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 Ya te vengué, amigo. Mis amigos nadie se meten. Ahí, en la carpita, bate uno. ¡Miembros del pecho! ¡Uy, uy, uy! ¡Entre el de control! ¡Ay, nos vamos a pichar patrónes! ¿Te crees, pendejo? ¿Qué te crees? Pegas de basura. Hay que comprar las armas, Tiring. Muy cablonca. ¿Tú compraste cestas? Paquete de ayuda a la vista. No. Cayeron, pero hay gente ahí. No, no, no. Hay gente ahí, gente. Vente para acá, chiquita. Los refuerzos están en la... Ahí donde estás tienes gente, verde. Verde. Ah, tú. Sí, 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 sí. Ver, ver, ver. ¿Te cae otro? Ah, por eso te busqué el amor. No tengo balas ya. Vamos a estar aquí en la gente. Ahí viene el caos. Dame dinero, por favor. Espérenme aquí. ¿Cayeron, Melú? ¡Ah, Dios mío, Melú! Lo siento, Melú, pero esa arma pega, pero muy despacio. Espérenme aquí para dejarme un meditique de fuente de abajo. Ah, ah, bueno. Aquí, Melú. ¡Aquí, Melú! 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 ¿Aquí te pones a pensar? Dime que estás escuchando a este humilde servidor Dime que me conocieras Que no es una noche más I'm going to eat you, bitch Bitch, bitch, my fucking bitch ¿Ataque aéreo de precisión en el aeropuente? ¿Señora? ¿Qué va a tocar? ¿Ahí en la torre? A ver si no me arruiné Dilead, me equivoco En la torre, en la torre, en la torre, en la torre Cubrenlo, la torre Déjalo ahí ¿Acaso a grande o no? Hostiles entrando al área Me les entreguen los brazos, man ¿Qué van a guya o no? Pero voy a pegar el melito Noствños entrando bento Hostiles entrando No llámamested No llámamested ¿Jeanja eso? En el chat Nobok No No Top Revolviendo, ve por la venganza. Ustedes los hombres desplegados. Bueno, bueno. Hay una torre, eh. Todavía está ahí, eh, arriba. Qué robótico, eh. Ah, qué robótico. No, me mataron, me mataron. ¡Curándote! Ah, que esta mera atrasa. ¡No, no, 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 vete, vete, vete! Resurgimiento desactivado. Vamos acercándose, reubicando zona segura. Ataque aéreo de precisión enemigo, atentos. ¡No! 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 ¡Madre! ¡No! 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 ¡No se ha reído! ¡No se ha reído! ¡Mierda crees! ¡Que se ponen duro y lo emparejaremos! ¡No! ¡Mierda crees! ¡Mierda crees! ¡Mierda crees! ¡El vato que aventó al aéreo! ¡Se caa! ¡Se caa! ¡Se caa un padre, se cae! ¡Planeta! ¡Que buen aéreo! ¡Nos caon! Que buen aéreo, señores Que nos han mandado Para el Free Fire Al Free Fire, amigo Vamos a intentar sacar la última week Que me falta, a ver si la podemos sacar Vamos por un BR, a cambio Y nomás porque en el otro Nos mandaron para el Free Fire Este es muy tryhard para ustedes Vendedora de caricias ¿Quieres cheto, señor? Frente a los hats, mejor Por traer los chetos Te matan Es que no quiero que comas, gorda Ya me antojaste y por eso no quiero que comas ¿Dónde está mi mini Joe de 1.60? ¿Mini Joe? ¿Qué me antojaste? Es este... Un Chibi Joe Es de tamaño compacto para subconveniencia Exacto, es de bolsillo Desarra tu actú Desarra tu vaca Toques Toques, toques, toques banda Toques, toques No le digas eso al bimbo Porque se pone nervioso Cuando dicen que lo van a tocar ¿Quién lo quiere tocar? Si no hubiera tan sabroso ¿Qué? ¿Qué? ¿Iste estilín? Mejor es Ahora sí No, ahorita, al rato Vas a ver Al rato ¿Qué? ¿Cómo que al rato? No me amenaces No me amenaces a mi... No, le digo al tineo Ahorita va a ver Ahorita, ahorita, ya ¿Por qué quieres contendirme al rato? Dígula ¿Por qué lo amenazas? ¿Qué te pasa? Tiene tóxica que lo defienda, ¿sí? Yo a decir, Balú Que aquí maltratamos a los animales Y sí Pero... No se tiene que enterar tampoco ¿Qué? Sí, pero no tanto Pero no se tiene que enterar Todavía Tiene que agarrar confianza Quiero que regrese el próximo mes No, no, no Sí, aquí voy a estar Y que vengan Nos hacen que jugar conmigo No manches Se mueve bien sabroso Se ha hecho un bailongo Uff Uff, papá Beso corazón Y todo el pedo No, yo sí Exactamente Bueno, es que Bueno, no voy a decir nada ¡Ah, ya! ¡Dino! ¡Suelta la sopa! ¡Floja! No, no sea padre No, porque soy hombre No, pero Yo apoyaba así mucho a un streamer Bueno, no es del DF Pues yo sé que los del DF Somos de barra Y pues Como que aguantamos la vara, ¿no? Sí, man, sí, man Pero Estaba apoyando un streamer Y pues todo el tiempo Estaba con ella y todo Pero no es de México Y Cada vez que hacíamos privadas Pues Pues no sé Coincidíamos Y la mataba, ¿no? Y se enojó Y me bloqueó Y todo Y como que ya ¡Ah, ya! El stream sniping Si eso Déjame hacer El stream sniping Y yo digo Pues si no me hago stream sniping O sea, yo agarro bounties Y los bounties Me apareces Y te voy Y te mato Y ya No, pero el que se enoja Pierde, bebé No No, está bien ¿Dónde tienes que enojar? No Si yo me enojara Si yo me enojara Por todas las veces Que estos hijos No Mira, Avalo Te platico Déjame te platico Señorita Laura Me han maltratado Porque la maté con Nelly ¿Va conmigo? Para que veas el amor que nos tiene Con bazooka Acá Lulú se lleva Y se aguanta Pero No, pero No se aguanta No, pero No, no digas Que no me aguanto Pinche maricón Porque tú fuiste Con helicóptero A bazooka Y RPG Por mi hijo De la gran Piringa Creo que fue en tres veces Con el RPG Y el Y el Mila Con el helicóptero Y los pinches ataques De racimo Oye, no manches Parecían fuegos artificiales Del quince de septiembre Carnal No te pases A lo luego de decir Me pasé de lanzar una vez La placeta del helicóptero Me falló Varias balas Mila Yo Bueno Tengo como Siete seguidores Y uno en específico El Steve TV Ese güey No manches Como me castraba En las privadas También por eso Un tiempo Dejí de Hacer Estres privadas Porque No me dejaban jugar O sea Así como Calla Me mataban De todas las formas Que te puedas imaginar Balón Dije No, mejor Mejor no No sé por qué Tienes afán Por matarme Yo soy chida Hola ¿Cómo estás? Nunca la casé Yo nunca la fui a matar Así Nunca O sea Yo vivo en una Vivo en una isla O sea O veo un stream O juego Porque mi internet Es una basura Entonces Entonces Literal Cuando apagaba su stream Lo ponía pausa Y jugaba con ella Y literal Me dijo No, ¿sabes qué? Ya este Ya apagó su stream O sea Apagó privadas Todo Y se fue O sea Ya me bloqueó O sea De Instagram Porque hablábamos por Instagram Ya ni me contestaban De Instagram Ni me interesaba A veces Dije Sí, se enojó No Sí Yo sí me enojo Pero en el momento O sea Como que me enojo Y ya luego se me pasa Pero No O sea Tienes que estar Consciente de que eso va a pasar Y ¿pa' qué te enojas? No, al contrario Pues más lo van a hacer Entre más ven que te enojas Pues más lo van a hacer ¿No? Pero No Pues O sea Esperamos que te vengas por acá Más seguido Aquí tienes Una nueva comunidad Si eres Hablando de comunidades Ojo Espérate Que me va a poner tóxica Diosito Espérate Viene De parte del Strong ¿No? Pero Su clan dice Amir Ojito Ojito Es el clan del Amir O sea Trae nivel Nosotros somos No Banquitos Yo siempre vengo de Amir 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 es mi maestro Literal A Edith le voy a poner Aprendiz de Amir Soy Amir Entre Amir Y el Miray ¿Quién crees que? Más mejor Miray es mochila Miray es mochila de Clams Y de Y de extra No mames Es que lo que pasa Es que Miray es maestro Del sniper Es lo que le caracteriza A Mir No Espérate Hugo Me está diciendo Que mi reyes mochila A ver Cuenta ¿Cómo estás menor? Yo ahorita Yo por ejemplo Ahorita en las Yo estoy muy bien Muchas gracias por venir Me topé con El Regu Me topé con Milor Me topé con Panda Me topé con Todos ellos De todos ellos Los que más me dio Batalla Fue Amir Amir No pude matarlo Amir No lo pude matar Amir me mató O sea literal Le puse con mi equipo Que éramos dos Y Amir nos hizo Cagar a los dos Y si pude matar a Panda Si pude matar a A A Milor A Regu A todos ellos Si los pude matar Pero A Amir No lo pude matar Yo no sabía Que era Ya no me siento tan mal Buena stream Hola rojito ¿Cómo estás? O sea que si está Cabrón de matar Porque Yo luego veo sus videos Y me late como se burla ¿No? De la gente Así como que Todavía hasta les da chance O sea los mata Y se están reviviendo Y los da chance Que se revivan Y que le puse Y todavía hasta dicen No me gustó Se puseó A ver otra vez Y se burla de ellos Así bien No sé Digo Ahí como te gusta Jugar la alberga Si fueras otro Ya te hubieran matado Pero no La neta tiene mucha habilidad ¿Cuánto tiempo Llevará jugando Warzone? A Amir Lleva jugando Desde Black Ops Dos igual Lo cuento Esos estrés Les dice Desde que estaba En la preparatoria No iba a la escuela Y se iba a jugar Videojuego No pues no Yo soy jugadora De Warzone De pandemia Así que No pues no Fijaos que me Soy una cucaracha Al lado de la meta No ¿Qué pedo? Como que ya ¿No agarra o qué? A ver Porque el otro Se tarda mucho En agarrar A ver si ese es rápido No se paga Pero no encuentra Sí, no No la encontraba A ver ¿Cómo estás rojito? ¿Qué dice la banda? Rockanrollera ¿Y cómo ¿Cómo le haces Para meterme A ver Meterte En sus lobbies De ellos? Ah Porque mi CAD En mi cuenta principal Es de Tres punto y media Cuatro más o menos No Pues no Mis respetos ¿Sí me sucesa? Sí Sí, sí, sí No, no manches La neta Me respeto Yo con mi CAD Tiene un mire De punto 40 No Y eso por culpa De estos Que tienen hackers ¿Cómo ves Tilín? ¿Ya crees que Tilín ya se durmió? ¿Por qué? Ya no lo escucho Nunca Nunca Nadie Me había dicho Que mi rey Es mochila Wow Sigo Sigo con eso Wow O sea Entonces ¿Por qué tiene tanta gente? Bueno ¿Por qué Para hacer streamer No necesitas Ser buen jugador? O sea Vean Mariana Mariana No es buen jugador De Warzone Y el Mariana Tiene muchos seguidores Y empezó en Warzone ¿Igual empezó Transmitiendo Warzone? ¿Sí? El Mariana Empezó jugando Warzone En pandemia Igual Mariana Salió de pandemia No Ese moro Está bien loquillo Es muy hiperactivo ¿No? ¿A mí también Empezó a transmitir En pandemia O antes? ¿Y lo sigues Desde que empezó O Onel ¿Balón? Ah por eso Me tiró de Lourdes ¿Viste? Hola Lulú ¿Cómo andas? Con todo ¿Ya win en BR? No Anthony Me está tardando Mucho en cargar La partida Si no voy a reiniciar Porque tengo Un pin de 42 A ver Vamos a ver Dice que está buscando Pero A ver Te lo voy a aplicar Igual Te lo voy a aplicar Igual ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? No te entendí ¿Qué? Ahorita vas a entender El barato vas a entender A ver ¿Otra vez? A ver Repítelo No Repítelo Vamos a Dímelo a mi cara Mucha Estúpida Pasa Humorosa Lynn no le digas Ay tú cállate chismosa Es pedo de dos Tres de chisme No mames No la agarra ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? ¿No te agarra el novio? ¿Qué? No No me agarra Me quiero volver chango Balu Ya ni me pelo Balu Aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy En Esteban No es cuesta partida ¿Verdad? No No Tengo pin de 48 A ver Ahí entro A ver No Pero es que Entra Entra Pero les estoy costando 36 jugadores más Es el server Pincha madre A ver Voy a reiniciar Y los vuelvo a invitar ¿Vale? Porque Igual y si soy yo Vale 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 Un ganazo madre Pinche juego Pero como Estaré sorteando Un Scoop Controller Si llegamos a los 5 colaboradores Para participar Solo tienes ¿Qué? 4 puntos 2, 4, 6 7, 5, 7 pesos Si supieras Cómo te he pensado A ver No puede ser Pinche ¿También juegan los fines de semana? Sí Sí también Nada más que este fin de semana No hice stream Porque Vinieron mis papás A mirarme A vicentearme Entonces No Este fin de semana No Pero por lo general Trabajo todos los días Bueno Hago stream todos los días Mostrando de que Sea así Este Y también voy a empezar A jugar a Apex Para cambiar de juego Y empezar a jugar Más juegos De shooting Que por lo visto Es lo que me gusta Por si algo pasa Con Warzone Ya tengo otras opciones ¿No? Apex O Valorant O Multiversos A ver Como Sandy y Hela Ja 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 Me voy a tener que salir No van a escuchar tantito el juego ¿Eh? Eso que se escucha Es mi ventilador De mi compu Haces que Disculpenme Este ¿Tú juegas los fines de semana? ¿Más, Antoni? ¿Trabajas? ¿Estudias? ¿A qué te dedicas? ¡Hijo de su pinche madre! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Me parece bloqueado, Tilly! Verde en cartita Un poco Ahora Dejen pongo el audio del juego No sé por qué no Vale, vale Vale, vale, vale Gracias por venirse hermanos Bienvenidos A ver Si no No sé qué chingados voy a hacer Tranquila señora, haz el server No, 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 haz tu lobby Activision Tal lobby que la tiene bugueada Yo sé dónde está la oficina de Activision Aquí en la Ciudad de México Una vez pasé por accidente Pasé por accidente y dije Orale, qué buena onda Pero no se ve nada Nada más dice Activision por afuera Y no se ve nada También este Bugueada we Varias oficinas A ver Y si me uno Con uno de ustedes Y veo si soy yo O a ver Lo intento en VR Lo voy a intentar en VR Que por alguna extraña razón Me está mandando para acá Pam, pim, pam, pira A ver La neta la primera vez que vi La Ciudad de México De noche Así que aunque yo vivo en la Ciudad de México No vivo en el centro de la ciudad Entonces Una vez salí de trabajar De un restaurante Se llamaba Pan Comido Era un restaurante vegano En la Ciudad de México Y yo salía para Metro Chapultepec Y la vista de Chapultepec Hacia Reforma En la noche Después de llover No, mami La neta se vio bien Bien chico Está bien chido Está bien chido Las luces de Reforma Siento que igual es tu ID de Warzone Soy nutricionista deportivo Práctico surfing El día es que juego En la semana Y los fines de la semana Voy a practicar mis deportes Sur Lulú Si quieres Yo soy de la lobby Si quieres Salta Te invito Y te unes No carga Carga Es que te está botando el server No, ya botó a Balú Trata de meterse Lulú Sin Balú Sí, Balú Ay, yo pensé que me saliera Y lo volví a entrar Te escuché ¿Crees que sea por el ID de Balú? ¿Crees que sea por el ID de Balú? A ver, voy a ver si soy yo Voy a intentar entrar yo sola Para ver si soy yo ¿Por qué no me está encontrando partida? ¿En corto? ¿En corto? ¿En corto? Estoy en el juego Soy Kurochan Invita Pero quería ver si sí me dejaba así ¿Dónde estás? Invitar A ver A ver Una es de Tilín Tilín Yo ya busqué Y me dejaron Es Balú Es Zupín El que no deja A ver A ver A ver, intenta meterte a una partida Para ver si es Zupín Balú Me voy a meter con Me voy a meter a partida Para que vean Ajá, sí, sí, sí A ver, tú y yo Y si no Es Víctor Y te están levantando Falso testimonio Si no Entro a tu sala ¿A ti sí te deja entrar? Tú ya busqué partida A mí me dejó entrar A mí también ¿Sí? Ok, a ver No puedo entrar a tu sala No, porque no es mi sala Estoy viendo Si me deja entrar Con Balú ¿Ya tardó en encontrarte partida? Déjalo más rápido Sin mi, Balú No El host del grupo Está buscando una partida Está buscando A 22 de PEN Va a cargar rápido A ver Vamos a ver Yo tenía 42 42 No puedo entrar a tu sala A ver Déjame ver Si puedo entrar Nada más Ahora hacemos eso ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No! ¡No te cargas! ¡Ay, pendeja! Casi se me cae mi control No me asustes No me asustes No, estrella luna ¿Por qué? Subió 49 Ya, mira Pero ya lo agarró Y si salió Estrella luna Se me hace que eres tú, Víctor Porque, ven Ya pudimos entrar Sacó a mi amigo ¿Por qué? 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 Era mi amiga Pues, dale pa' atrás Porque va a estar Va a estar así Pillón A ver A ver, invítala A nosotros nos jaló bien Pues, yo entré Salido de acá cerca Entonces Invita a tu amiga ¿Amiga o amigo? No sé por qué No sé por qué No me deja Imitarte Es la cuenta de una amiga Pero como Le falta igual una win Para su camuflaje Su hermano está jugando Pero No sé si quieren ustedes jugar Sí, pues Dale A ver A ver No sé Ya Creo que estamos completos Ya no soy un otro amigo Ya somos muchos Ahora sí Meta la partida Antes de que se meta uno más Sí, soy yo en todos O ¿Vas a jugar con tu amiga, Valor? ¿Vas a jugar con tu amiga, Valor? Para sacar el hook O Igual A ver No entendí A ver Más fácil Está público Y los que quieran jugar O, Nancy Ah, bueno, va Ah, bueno, va Yo dije Me uno Se une Ok Este Va Falta Diosito Ahora sí, Diosito Muchas gracias por la partida, Valor De todas formas Y por hacerte colaborador Mil gracias Cuando quieras A que jugamos Conta mano Chico de amor Empieza Ya Este De donde mismo ¿Cómo sigues De tu manita? Tienes manita No tienes Sí, siguen jugando No, no quiero Perder Estar contigo Deja Le ayudo Sacar su camo Y le entro Sí, siguen jugando Va, va, va Sí, no Cuando quieras Aquí estamos No te preocupes Si no se puede hoy Pues ya mañana Y si no Aquí andamos ¿Vale? Para lo que Gustes A ver Ya no late Ay, Dios mío Pero imagínate Que te puedan hacer Oye, Marvin ¡Marvin! Amigo Marvin Te hice un TikTok Un bello TikTok Sí, pero le falta Una win Y a ti Quiero Sacarla Para que Tengas el camo Sí, también me falta Uno Y revivir a 10 Marvin Te hice un Un TikTok ¿En serio? Sí Te hice un TikTok Amigo, pásalo Allí está en TikTok Ve a verlo A mi No No tengo TikTok Ah, pues sorry Yo que te hago un video Bien hermosa Toda yo Y tú Todo feo Me dices No tengo Capita No soy del diablo Ay, sí Y Facebook no Ya no la tengo Ay, Saul ¿Y qué se siente? Imagínate, Saul Que después te puedan hacer Una mano robótica Acá, bien Este Bien cyborg La neta Esto es para mí Verga A ver No tengo TikTok Ya puedo Yo ya lo estoy Descargando ¿Qué clase de millennial No tiene TikTok? Si te quieres enterar Del chisme Es verdadero Eso es verdadero El tiempo Creo que así soy yo Sigue buscando partida Pero no No tengo ninguna Yo ya lo he cargo No tengo Mira, yo ya lo he convertido Que se me hace Ah, qué pedo Ah, yo ya voy a comenzar Ah, yo ya voy a comenzar Oh, qué pedo Ah, yo ya lo he comenzado Sombras No te creo, te creo, Valo No me la pongo a que me la dudo No dudo de tu palabra Sé que eres un buen hombre Te voy a servir al mar ¿Qué es? ¿Me quedas de aquí? No te creo, te creo, te creo No te creo, te creo No te creo, te creo No te creo Aquí también ya le hechos videos Al yo Y al y a Tilyna El parejota Parejota, parejota Y al Tilyna Comiéndose los verdes Ayer, ¿por qué te alargaste, Marvin? Sin decirme ni siquiera adiós, eh? te pasa no necesitas hacer eso te creo yo sé que eres una buena persona y vas a ayudar a tu amigo y me vas a ayudar a mí también además te voy a esperar para hacer esa web nada más porque bailas no 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 te creo Pero la alma está ganando ¿Eve estado en el stand, don Marvin? Todavía te te invito a jugar en buena onda ¿Qué pasa? No estoy tan ganando Va, 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 me late chocolate Excelente Chocolate es pesito Te espero, te traes el chocolate y yo te espero con los tamales, ¿verdad? Porque aquí, déjame te cuento Chugada de tamales que no tengo Es más, ni me digas porque ahorita me lanzo por dos A tus mentiras, Marvin, como siempre, güey No, 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 Marvin, pero te va a gustar Te va a gustar, te va a gustar Te va a gustar porque hasta el yogo sale embarrado como siempre ¡Esta se acerca rápido! ¡Deja que a los caídos volverán siempre que permanezcan en la vida! ¡Como chile por el castillado! ¡Ojo! ¡Definitivamente hostil! ¡Ojetivo! ¡Y dos, tres, dos arriba! ¡Y dos, dos arriba! ¡Y dos, dos arriba! ¡Y dos, dos! ¡Untra por la ventana! ¡Definitivamente hostil! ¡Ojos de mi arona! ¡Ataque de racismo aliado llegando! ¡Te das y ahora arm事! No, 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 no. Ah, es tu lonía, perra, es tu lonía. Dale, dale, dale. No mamis, no mamis, tu anvil roja. Tu anvil roja. A ti me vein. Aquí estás alejando, haz que signifique algo. MIEMBRO DEL PELOTON REDESPLEGADO jajaja ya despertaron mi lombrizco metamales que despertaron mi lombrizco metamales Yo tengo naranjas, ando comiendo naranjas No, no, naranjas De noche te va a dar un chorro Ay, yo demasiado tarde Demasiado Vas a traer un entripado al rato que te vas a acordar De mi vas a ver ¿Estas con esas antarras? Híjole, seguro que me voy a acordar Es ácida Es ácida Tú le estás echándome a un estómago Que no va a poder procesar Si ha sido una noche de la noche Te va a hacer nada Y acudir a mi mamá Y si no te mueras Para que te voy a dar un día Dejame comer naranjas a esta hora Bueno, en mi país son las 8 de la noche No sé dónde tú te encuentras ¿Verdad? 9 y 12 Ah, peor tantito No seas mamón Que me voy a estar comiendo café con pan Un equipo enemigo nos está rastreando Tengamos cuidado No, 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 no No, no, no Yo, dame dinero, ¿no? Yo, 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 yo ¿Dónde estás? Ah, atrás, atrás Te llego, ¿no? ¿Vamos a la tienda? ¿Pero cuál tienda? Enemigo ¿Serías donde está Tiening? Te encontré letales, por ejemplo Veo la estación médica Pancho para acá, Lulú, Pancho para acá Pancho Pantera Los refuerzos que están enganchando Pancho 3 El efectivo es nuestro ¿Están disparando? Próxima parada Es el tránsito de efectivo No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Quieres cabosa? Tendamos por efectivo Vengas Vengas Alguien tiene pintaje Ah, no, 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 no Tengo un poco Tu me gusta, ¿no? Eh Ah, no, como por ejemplo Es más de lo que Ah, no Ahorita te va a deschingar a tu madre Y vete Ah Finche morro Hoy es el día de las mentadas de este, Marvin. ¿Sabes que vino a las troncas héroes de costa? Y yo andaba, pero en mi apogeo. Andaba menticando de mi ronco pecho. Todo el perro que lo había botado. ¿Ustedes van para prisión? ¿Por qué no me están abatidos? Porque yo no lo iba exactamente para prisión. ¡Ahí está! No mal. Los cabrones me tienen en la mira. ¿Cuánto tengo? ¿Te snipearon? Sí, te snipearon. ¿Dónde? ¿Dónde? Cómo se la intentó ver? ¿Están abandos aquí? Vamos con él. Anda, que me refuelve ya, don�o. No, 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 no. Ah, por eso, Marvin. Ayer por cargarte sola, te mataron, eh. Ahí está tú, Marvin. No te más, no te más sola. Ah, por eso te fuiste sin despedir, maldita. No. No tengo buena luz. ¿Qué estás ahí todavía? ¡Toma, aquí! ¡Toma, aquí! ¡Toma! Y yo que te hice un T-Tag. ¡Nos detectaron! ¡Noooo! ¡Nos detectaron! ¡Viene, viene, viene! ¡Uno de tus aliados volvió al juego! ¡Nos detectaron! ¡No, no, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven, no! ¡Ven! ¡Atrás! ¡Era, señor! ¡Para arriba! ¡Nos detectaron! ¡No! ¡Yo estoy arriba! ¡Está en la casa campera, güey! ¡Rotísimo! ¡Ha batido! ¿Por dónde? ¡Por nada! ¡Aquí! ¡Está batido! ¡Rotísimo el otro! ¡Está atrapado! ¡ENVAIÓN! , 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 Los cabrones metiendo... ¡Ay, no sé! ¡Ay, no! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Buena vez! ¿Y quién se cae? ¡No! ¿Qué pasa? ¡Hoy suelto muy mal! ¿Qué enemigo cerca? ¡Vamos, otra vez! ¡Nightman! ¡Nightman! ¿Quién es el de aquí? ¡Hay hostiles aquí! ¡No sé, pero yo voy a hablar! ¡Ayy! ¡Qué pendejo! ¡Ay, qué pendejo! ¡Pero ahorita viene uno! ¡Ahí viene el gas! ¡Cumplir, armamento! Tienes a uno en el área! ¡Ahí viene el gas! ¡Cumplir, armamento! Tienes a uno en el área! ¡No te dije que tienes uno ahí! ¡A ver, pendejo! ¡Ya tengo ahí en el área! ¡No! ¡Traya armas! ¡No! ¡Traya armas! ¡Traya armas! ¡No! ¡Púntale! ¡Qué pecheciera! ¡Nightman! ¡No! ¡No! ¡Traya armas! ¿Qué? ¡Ahí me en un asco, eh! ¡No! Amigo cerca A mi estas en mano Vamos banda, derrotado Que pena, no mames No, 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 no ¿Están de aquí este mono? No, son Contacto Viene, viene, viene No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Eran los dos Eran los dos Eran los dos Hija de Dios Eran los dos El No No El 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 Le dieron ascensores Pero bien tarde me levanté tempranito Bien temprano diría yo wey ¿Me levantaste temprano? Me dormí a las 4 y me levanté a las 7 ¿Por qué? No tenía sueño Que raro eres Y ya cuando me despierto pues ya no puedo volver a dormir Ya no me puedo estar en la cama No manches Yo me enojo cuando me tengo que levantar al baño en la noche Por eso como decía mi mamá Haz pipí antes de dormir para que ya no te levantes Y no me gusta pararme la noche Yo Me gusta irme así de corrido en todo mi sueño Y si me despierto al menos Un bimbo que extrañaba tus toques Ya le gustó el bimbo ¡Jajajaja! Los pines están haciendo pinches depravados, puchinos Déjense a ver que. ¡Ay guajada! ¡Ay guajada, no quiero saber! ¡No quiero saber! ¡Eso es guay! Se ponen así como carita de otaku ¡Uh, uh! Así con los deditos lo quiero saber que se están enseñando pinches puerques nada señora, nada que no sepas ya y eso lo dijo todo eso lo dijo todo solito, solito se echó de cabeza y eso lo dijo todo eso, pinche atascada ahí se escuchó la más atascada en vez de la más deseada la más atascada si, te pasaste ya, pese eso no carga güey camión tengo un pin de 75 75 el diágolo, el diágolo, el diágolo es que es culpa del diágolo pinche diágolo, no lo debía haber movido va a venir la mía señora es que entre que eso y que le echas al agua a ti las guapas se van de la mía ah no, porque yo brinco y me echo el agua para que no me mate yo solita me vento al agua no necesito que nadie me mate late que late que late chocolate vamos, vamos si no carga me voy a reiniciar otra vez comienzo en tu partida ah ya pinche desesperito vamos el volumen de música el diágolo el diágolo si oyes el diágolo la culpa la tiene el diágolo te dije viene la mía viene la mía espérate nada más esperancita esperancita no mueras en algún momento oh your bitch what's the problem boy bah k buy Oye Lulu, en cuanto tienes el volumen de la música aquí en el juego Te recuerdo que no necesitas un música aislop y no puedes poner en cerro, ese no sirve Si, está en cerro Tú que estás contenta, contigo misma, mi totaleta Dije tanto que hasta el viento lo dejas caer Hostiles entrando al área Ya no sé si siento que tienes miedo que yo te deje Que no sabes que yo Veamos lo que aprendieron No, eso no, porque yo lloro, Pelin Así nací y así me empecé Con todos los efectos ya lo sé Con mis diágonos mal, nunca te me di Nunca te cambié No tienes que me daré el comercio No tienes que me daré el comercio Tienes que me daré el comercio Tienes que me daré el comercio Te tenías que poner de pechito De pechamiento ¿Para qué le enseñas a robar a ti niño? Él era un buen niño, era un buen tílico Y que se juntó contigo y ahora es Un de tus aliados volvió al juez 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 A la vendetta Un de tus aliados volvió al juez Un mundo de pasión ¡Con cuidado! Está rotísimo ahí, güey. ¿Dónde yo? Solo quedan veinticinco. ¿Hay una vía rota ahí? A ver, chicos, vamos a tener ya golos en confianza, porque de que se están robando las webs, como que ya no me está gustando. Digo, las... Sí, 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 sí. Indicando punto de reunión. Claro, me vas a tratar de bajar. ¿Qué? Yo estoy pensando que tengamos comunicación. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Arriba! ¡No mames, no mames, no mames! ¡Wat the hell! ¡Ataque de racismo aliado llegando! ¡Atrás, vamos! ¡Sí! ¡Mármelo! ¡Ahí viene, casi cerca! ¡No mames! ¡Otra opulidad! ¡No la desperdicien! ¡No la desperdicien! En casa avanza, nueva zona segura de marchada ¿Tienes tratado? No la escuché, pero... ¡Está mal! ¡Gornados! Ahí va viendo mis huellas, aparte Los refuerzos están en camino Definitivamente hostil ¡No! 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 ¡Está musun? ¡No te vayan! ¡Mald's! ¡Estoy�, soldier! ¡No le gustó! ¡OOOOF! Enemigo entrando en el área No queda nadie más en pie soldado Sobrevive hasta el redespliegue Uno de tus aliados volvió al juego Ay güey Sánchez Le estaba cargando a ese raso el poder ese Hasta me dolió el pulmo Vas a sacar medio pulmo a la hija MIEMBRO DEL PELO CONTRE DESPLEGADO Dale señora, mátalo con tu diagolo ¡Vamos a volar! Nos agarramos a diabolo Nos agarramos a diabolo ¿Verdad? 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 ¿Puedo aterrizar un helicóptero? Nunca lo había puesto Estás aproximándose Zona segura reubicada ¿El helicóptero del diagolo? El diagolo ¿En serio? ¿Puedo a entrar con un minuto? ¡Jajaja! ¡Jajaja! Nomás te recuerda que los muertos no hablan ¡Jajaja! 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 Uy se tendrá que escuchar Hombre, aquello no se puede decir ni nada ¿No se puede escuchar un Maqui? ¡Jajaja! 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 ¿Por qué no se habla? Se ofrece al morro, llate las sábanas, todo el tiempo no quiere hablar. Unión de radar aliado en línea. Cuidado a usted, es el turista que puede hacer lo posible. Los precios volvieron a la normalidad. Miembro del pelotón vengado, buen trabajo. Tengamos buenos diágonos de este, porque si no, no vamos a poder ganar. ¡Ahora se está volcando! ¡Ahora no va a suscrito! ¡Ahora no va a suscrito! ¡Ahora no va a suscrito! ¡Es hora de cubrir nuestras huellas! ¡Un equipo en el sur está así! ¡Le hace como la vaina y cuando se enoja! ¡Ahora no va a suscrito! ¡Entrega de armamento del camino! ¡Ahora no va a suscrito! ¿Dónde ven? ¡Marca! ¡Marca! ¡Pasa las naleguetas para acá! ¡Marca los suministros! ¡Pues la tiró por eso! ¡Ahora no! ¡Aquí hay un poco de efectivo! ¡Punto de destino! ¡Marca los suministros! ¡Se me fue el pedo y yo no mire que la zona ya venía! ¡Habatido! ¡Hijuala que es una hipasa tan recta de desguata! ¡Definitivamente hostil! ¡Perdona! ¡Arriba en la tirolesa en frente de la prisión! ¡En la casa campeona aquí! ¡En la casa campeona aquí! ¡Vamos a volar con ellos! ¡Vamos a volar con ellos! ¡Atrás! ¡No! ¡Salto! ¡Salto! ¡Eres el hijo cerca! ¡Atrás! ¡Para uno güey! ¡Nada más! ¡Mazen nada más! ¡Ya está muerto! ¿Y los muertos no ahora? ¡Ah sí perro! ¡No muertos nada! ¡No muertos nada! ¡No muertos nada! ¡Dice lo tenía que ver! ¡Marvin! ¡A ti ni quien te coja y ya vienes empinado güey! ¡Para los muertos! ¡A ti ni quien te coja y ya vienes empinado! ¡Ah hijo de la verga! ¡Eso fue muy natural! ¡Ojo! ¡Ojo Marvin! ¡Ayos tienes aquí! ¡Marvin! ¡Ahí ahí contigo! ¡Ayos tienes aquí! ¡Tienes uno abajo abajo abajo! ¡Ayos tienes aquí! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Ay todos están alambos! ¡No! ¡No seas mamón Marvin! ¡Oye ahí queda marcha! ¿Y esos hacks Marvin? ¡Cúbrete! No, no puedo acomodar ¿Puedo hacer mis pantanos? Pues, seguro que... Tenemos gente aquí, tenemos gente aquí Mira, mira Hay dos tiles aquí ¡Echo me dispara! ¡Carlo, que da el hueco! ¡Vadá! ¡Mira, mira! ¡Suscríbete al canal! 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 Cállate A la próxima te baneo Cállate porque tu eras el primero I'm sorry A la próxima te baneo Estamos entre los mejores del estilo Los refuerzos están en camino Ahí viene el gas Los refuerzos están en camino No, en el X16 Visualizando objetivos ¿Estás rotísimo? Abajito, en las escaderas Estamos a salvo Y uno abatido en el barco ¡Mierda! Sí, pues no creo que esté muy abatido Porque me está abatido Se revivió ¡Recibido! ¿Me puedes matar a ninguna vez? ¡Cansa confirmada! ¿Tú que se hayan salvado? Su novia me mata ¡Vamos, chat! ¡Vamos! Si se puede, último ratito Ya estamos en el esquema Por ahí Por ahí dejen su alcance Compartan ¡Mierda! ¡Tienes agarrado! ¡No hay mucha bomba! ¡Very muy staged! ¡Eso hastó hara Sounder! ¡Está oferta salida! ¡Mierda! ¡Eso 돼! ¡Está oferta al lado! ¡Está roto! ¡No miren! ¡Está robado si! ¡Está rotísimo ahí! ¡De presión! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡ND внеш por arriba! ¡En va! ¡En Perú! ¡No! ¡Aca! ¡No! ¡Aca! ¡No! ¡No! ¡Chinguera su madre! ¡Dengan! ¡No! ¡No! ¡Es que ya traen RPG! ¡No seas payaso! ¡Cochinilla! ¡Cochinilla! ¡Cuidátenle! Ahí viene, ahí viene ¡Vamos, otra vez! ¡Enemigo trajo al frente! ¡Uy, shit! ¡Los mil detectados! Había un bastardo en el barco, ¿verdad? ¡Los refuerzos están en camino! ¡No lo veo! Hay un equipo ahí, Marvin. Ah, es donde está la caja, güey. ¡Estamos abajo, estamos abajo! ¡Ah, abajo! Están abajo, ahí. ¿Y más? También equipo arriba en la caja. Sí, pero se bajaron. ¡Eh, pero me vale ver, Luis! ¡Vamos! ¡No, hermanos! ¡Somos tres ahí, campeón! ¡Leste! ¡Sí! Tengo ganado con una tonta, ¿no? Tengo ganado sin palma, ¿no? ¿Qué? ¡Ay, señor! Está difícil jugar, pero... ¿Ser cuatro...? Uno de tus aliados volvió al juego. No quiero desaprovear. ¡Movimiento! Yo diría, pero no sé por qué se quieren quedar ahí. ¡Vamos! 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 Comentas. Esta llave está cerrada. Oh liquidación Los refuerzos están en camino Ya, ya, ya compre ¿Qué quieres que compre? Cuidado a tu face, el de suerte no será posible Y te lo... Estaba fallado Los precios volvieron a la normalidad Aquí hay arma, ahí hay un... ¡No! ¡Vencila, solicito! ¡Ataco de rasgos! ¡Apro! ¡Vamos! ¡Saca la narguita! ¡Ay, caray! ¡Vencila, inyección! ¡Hay un vato aquí! ¡Enemigos cerca! ¡Ay, caray! ¿Cómo lo viste? ¡Sus hacks! ¡Muerto! ¡Equivo enemigo al acecho! ¡No seamos la presa! ¡René pegando! ¡Haz que signifique algo! ¡El resurgimiento ya no es posible! ¡Se nos dañó el enemigo! ¡Me disparan! ¡Nueva plataforma localizada! ¿Se salió el... ¡Me disparan! ¿El marre? ¡Lo sacó! ¡Dice que se le fue la luz! ¡Eso dice! ¡Eso dice! ¡Eso dice! El efectivo es nuestro Indicando un punto de reunión Trancando la situación de suministro Ya se está avanzando Pupil de asaltó No se niaron Multimulet ¿En serio? ¿En serio? And then there's a red body El gas avanza Nueva zona segura localizada ¿Qué onda ya regresé? No, chanfío es la misión Pues ni modo, chanfío En vista del éxito no obtenido Ya me paso a retirar Muchísimas gracias chicos Gracias por haberme acompañado Y por haber jugado conmigo Nos vemos mañanita ¿Qué onda, Mila? Tengan una linda noche Gracias por regresármela Pero ya me voy Te despediste Muchísimas gracias chicos Gracias por las partidas GGs Efe Pues bueno Nos vemos mañanita Tengan una linda noche Cenen algo rico Y nos vemos mañanita Les mando un beso Bye Bye